¡Hola! Si están de 22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir los nuevos personajes, las nuevas formas de Backroom Morse El juego de este cancha que hace poco, así que os voy a enseñar a cómo conseguir las nuevas Tenemos bastantes, así que vamos a empezar a conseguir estas formas, así que vamos a conseguirlas La primera forma, vamos a conseguirla, vamos a irnos por aquí, este ya estaba, lo han cambiado que es el Ben Vámonos a ir por acá y vamos a saltar esto, vale, vamos por aquí Y aquí, han puesto también una zona del portal, o sea, esta actualización está bastante bien Así que vamos a irnos, si no me equivoco, por aquí Y vamos a conseguir el nuevo Morph que han puesto, que este sería el primero Pero aquí lo tendríamos, el primero de los Morph, Entity, Entity, perdón, 5 Aquí lo tendríamos el primer Morph Vamos a seguir porque vamos a poner la segunda forma Vamos a irnos por aquí, el segundo personaje de estos Así que nos vamos a ir por aquí y solo tenemos que elegir bien el cofre Aquí ya veis que, para aquí si nos metemos, pues hay que elegir 6 cofres Ahora lo vamos a ver, aquí entramos y hay 6 cofres Bueno, si coges este cofre, eliges este, pues consigues la nueva forma La de Jake, creo que es, no, Jake no, este era Finn, creo, si no me equivoco Así que conseguimos la nueva forma Vamos a seguir con las formas, los Morph, así que vamos a irnos por aquí Vamos a tener aquí cuidado del Ben Y vamos a irnos por aquí, ahora han cambiado el tobogán, lo van cambiando Ahora no es el azul, ahora es el rojo Así que nos vamos a ir por acá en el tobogán rojo Y, ah no, espera, volvemos Tenemos que ir, si no me equivoco, aquí, vale, perdón, me he confundido Tenemos que ir aquí, nos lanzamos a la piscina, perfecto Ahora vamos a la consola, a la videoconsola esta Y al arcade, entonces aquí tenemos el exe Ya estaba este pal sonic Vamos a ir por este, si no me equivoco Aquí, no sé que hay que hacer exactamente Aquí tenemos una puerta, vale, aquí tenemos, es literalmente la casa de Piggy Entiendo que habrá que pasárnoslo Este, no sé, me sonaba que alguno de estos se abría Vale, tenemos llave azul Por si acaso voy a revisarlos todos Llave azul, entiendo que será para ahí Aunque esta es más oscura Pero bueno, vamos a probarla Vale, perfecto Y conseguiríamos aquí este que sería George Perfecto, lo conseguimos No sé si hay alguno más por acá Voy a mirar, pero ya tendríamos a George Y aquí pues no tiene pinta que haya mucho más, la verdad Pero bueno, ya tendríamos a George Ahora también que nos podemos teletransportar aquí Vamos a Game Madness de nuevo Se puede teletransportar así más fácil Y ya hemos ido aquí Vamos a irnos al de Adventure Aquí, vale, nos están persiguiendo Necesitamos una llave morada De momento, vale, está aquí la llave morada Lo suelen poner bastante fácil Ahora, vamos a irnos por aquí Y entiendo que aquí habrá alguno O igual haya un parkour o no Vale, tenemos aquí otro Que sería Jake Este me flipa Jake lo conseguiríamos Otro morado nuevo Seguimos Vamos otra vez por aquí El mismo sitio Y nos vamos a ir por acá Otra vez Vamos a arreglar esto para el portal Hemos estado aquí antes Así que creía que era una llave inglesa Pero bueno, creo que con la E ya es suficiente Y se abriría este portal Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pasarnos este hobby Así que vamos a pasarnos este hobby Creo que no es muy difícil Pero bueno, vamos por acá Y no sé si... Vale, tendremos que huir de alguno Vale, aquí lo tendríamos Otro nuevo Si nos caemos hay que tener cuidado Porque está ahí el monstruo Así que vamos a saltar por aquí Y ya lo conseguiríamos Conseguiremos otro de los nuevos Entity 3 Vale, ya lo tendríamos Seguimos Vamos a conseguir al Piggy El Piggy que estaría aquí abajo Supuestamente nos quedan dos Aunque las medallas ponen que este es obtenible Pero no he visto a nadie que la haya conseguido en las medallas Pero bueno Vamos aquí Este también bastante sencillo Nos metemos por esto Donde está el sitio de flopa Así que vamos a ir por acá Aquí tendremos a flopa X Así que vamos por aquí por el lado Y lo único que nos hacemos meter Es por este sitio que lo han puesto nuevo Y aquí estaría bastante sencillo Ya veréis que aquí estaría el Penny Bueno, el Piggy Pero bueno, aquí lo tendríamos Y ya para el último mor La última forma Lo que tenemos que hacer Es venirnos por aquí Este sí que me ha costado un poco más Pero no es muy difícil Así que vamos a saltar por aquí Vamos a ir a lo de flopa Vamos a conseguir lo que no es muy difícil Así que nos vamos aquí Esto da igual Esto sí, esto hay que arreglarlo Para que se abra la puerta Así que lo arreglamos ahí Perfecto Bueno, se ha cerrado En teoría se ha cerrado A ver si ahora Ah, vale, ahora se ha abierto Pues vamos aquí a la puerta Este está un pelín escondido De los que más me ha costado Bueno, a ver No me ha costado mucho Pero de los que hay Es el que más está escondido Así que vámonos a ir por acá Y aquí no hace falta Ni tabla ni nada Solo que si nos vamos Aquí Estaría aquí Pues tendríamos El nuevo Aquí lo tendríamos Entity 4 El último Que nos faltaba Para conseguir todos Los morphs Aquí ya veis que Este pone está en blanco Pero no es ningún morph Así que tenemos Todos los nuevos Pero bueno Ahora sí Si os gusta el vídeo Darle like Suscribiros si no lo está Y os es todo Adiós